bueno encontré el gallo el gallo en el monte cantando bien cantadora le voy a dar maizito pues hasta acá lo encontré en el monte ya le di maizito lo encontré acá en el monte ahí anda comiendo el gallo ahora voy pronto a doña josefina a ver si la encuentro bueno mi número de whatsapp por si gustan enviarle alguna ayuda a algún granito de arena doña josefina es 468 número 115 19 468 a ver si encuentro doña josefina es muy difícil de encontrar el gallo si lo encontré yo vine con toda doña josefina vengo llegando toda doña josefina y aquí está pero está roncando doña josefina doña josefina está dormida ya le he de comer al gallo despierte mientras ahorita le voy a dar la chance que despierte ahora sí ya está despertando y donde encontré ronque ronque ya le he de comer al gallo también ¿sabe dónde lo encontré? en el monte ya venía para acá y que le doy de comer al gallo lave su plato con poquito, con poquito de jaboncito y luego no has hecho todas las cobijas todas las cobijas todas las cobijas y estoy pasando frío ya nomás con una cobijilla bien aguagada dos cobijillas bien delgadinin teniendo más cobijas acá y la lona a ver dale una enjuagada a ver dale una enjuagada con jabón va a ser el que desinfecta es el que desinfecta no pues entonces duerme hartito oiga lo encontré ronqui ronqui a ver el gallo pensaría que ya no le iba a dar más maíz aquí me sobró otro puñillo lo encontré en el monte y le di un puñillo de maíz no dos puñillos chiquillos a lo mejor llenó pues como ya no vino a lo mejor llenó como ya no vino ahí se quedó el gallo pensaba que si iba a venir para acá atrás de mí pues venía para acá ¿tiene frío? no pues si estaba haciendo mucho frío no se vio no se vio Muchísimo frío así ¿Andaban bailando en la danza? Temprano Ya no echaron cuentas en el santuario ¿Ya no? No Por él estaba muy lejos ¿Cómo se? ¡Órale! Ah que gallita ya viene a visitarla ¿Pero venía solo? ¿Nunca invita gallina? No, si llenó el maíz con el maíz que le di, ya no volvió Me va a costar quedar el maíz al gallo Dejárselo aquí Ya no viene Ayer los del taller cerrarían bien temprano y cuando se tenían cerrados No abrirían ¿Desde taller? No, no ¿De qué taller es? De esos talleres que trabajan y de los muchachos también tienen cerrados De los mecánicos de carro Taller de electricidad Taller de electricidad El otro señor que le habla a don Felipe también está en el cerrado ¿No? Ya nada más le falta la última enjuagadita La cuchara también no la están enjuagando Sí Ya se le acabó el agua Ahorita le voy a dar otra botella Ya no tiene más Sí, ya tengo Bueno, lo bueno que ya está comiendo ese es almuerzo Y es el desayuno al mismo tiempo De este mire Ahora le traje La botella para que lave el plato y lo tenga Ah La agüita para que lave el plato Ya la agarró macizo Sí No, pues esta apertura este eh Con dos dedos se agarró la botella A mi te quiero ir acá a mi tía Mi hermana de mi mamá y no ha ido ¿O no ha ido? Quien sabe Quien sabe A ver metale los pedacitos adentro de la esa Porque se Se hicieron duras con el frío Pues yo las traje suavecitos Pero de volada se hicieron duras Puros pedacitos Todas las tortillas adentro Entre el caldito Frijolitos con Con molecito Que si vienes que acá lo guste Estaba haciendo tortillas en mis tamales gorditas largas Ah si Hasta a mi me dio a mi yasambula mi prima Ajá Una vez ya vendré yo ni he ido a la casa No he ido? Mire Como el gallo lo encontré allá en el cerro Y comió se regresó Pero aquí le dejé el otro maíz Le dejé este otro maíz para que Para cuando venga la tarde Hay que comer Y la siga visitando y le siga cantando Porque ahorita lo encontré bien cantador allá en el monte No tiene miedo que la zorra se lo coma Al andar cantando en el monte se está exponiendo que la zorra lo encuentre Más fácil Pero el gallo no piensa A ver Hágale más pedacitos De tortilla allí No lo ha visto No lo ha visto? No lo ha visto? No lo ha visto? A ver revuelquele revuelquele allí Ahora póngale la otra tortilla. Ya no lo dejarán salir aquí. No, no lo deja. Su nuera no lo deja salir? No me habla. No? No le habla a su nuera? Parece que no tengo nada. La otra tortilla antes para que se vaya suavizando. No. No, pues entonces no. Muy difícil para usted. Si. Hace cuenta que no tengo nada. Hace cuenta que no? No. Revuelpele, revuelpele. Tengo otra muchacha más perdida. Tengo una mujer que no podía tener hijos. No? No. No? No. No? Ah, que caray entonces. Está difícil. Perdón a los pájaros. Perdón a los pájaros. la chuparrosa